¿Te vas a quedar buscando estar en el Fondo de Cultura Económica o qué va a pasar después de esto? La verdad es que no me atrajo ser funcionario y sigue sin atraerme como proyecto de vida. Me pesan ya estos cinco años encima. Yo sigo siendo escritor en las noches, pero ya de dos de la mañana a cuatro y media. Pero entonces voy a tener que tomármelo con calma y decidir, hablando con Claudia, qué demonios quiere que haga y si me animo a hacerlo y si quiero hacerlo y si tengo condiciones para hacerlo. O simplemente termino mi proyecto en el fondo y me retiro a mi vida de escritor para gran felicidad de la derecha intelectual mexicana que ya va a tener que odiar a otros. Yo te agradezco, Paco, siempre por tu generosidad, por siempre la apertura para tu servidor, para Sin Censura y ojalá que la invitación con la que cerremos para esta audiencia que creció, eso quiere decir que están interesados en los dichos de Paco Ignacio Taibos y de la lectura, que es lo que a mí me emociona. A ver, voy a estar en el Zócalo como si fuera soldadito de la República. Los días en los que no tengo que presentar a nadie, voy a estar de todas maneras y voy a estar platicando. Y entonces voy a ir y voy a decir, estas ofertas hay ahora en este lugar. No solo en el fondo, lo hago frecuentemente en otras editoriales cuando descubro que el libro es interesante. Y nos vemos en el Zócalo. Es fácil saber dónde ando en el Zócalo. Ando con una bola de cuatas que dicen, mi reino pone una foto y que toman selfies. Entonces yo voy a dedicarme a tomarme selfies con algunos compañeros. ¿De qué día, qué día es la feria? La feria empieza mañana, pero yo estoy en Monterrey y a partir del pasado empiezo a estar de planta en el Zócalo. Pues ahí nos vemos en el Zócalo, mi querido Paco. Te agradezco. Al revés, es un placer. También es importante que dediquemos tiempo a contar cosas, a proponer ideas. Está bien, es sano esto. Pues vamos a regresar las cámaras y los micrófonos contigo, Toño, porque yo le voy a avisar apenas a Paco. Tengo que correr al estudio porque en unos minutos enlaza con nosotros Laura Sánchez Ley, la mujer, la periodista que más sabe del caso Colosio, del caso Aburto, que hoy fue retomado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy seguro que con esta entrevista también vamos a dejar la víbora chillando. A ver, ¿qué ponías en pantalla? Ah, mira, el libro de Villa. El libro de Villa, para que veas. Ey, tengo un fan oculto ahí. Pues ya ni tan oculto ahí en Kansas City, Missouri. Mi querido Toño, regresamos contigo en las cámaras y los micrófonos y nos vemos ahorita desde el estudio. Qué deleite, qué deleite de entrevista acabamos de tener con Paco Ignacio Taibo II hace unos momentos. Ahí, ahí en, pues en la Ciudad de México, en esta librería en la que, pues, se encuentra Vicente Serrano. Y como ya dijo, en unos momentos más estaremos entrevistando a Sánchez Ley, así que no se lo voy a perder. Se va a poner muy interesante esa entrevista. Mientras tanto, pues déjeme ir.